Tu forma de preparar un pescado de ahora en adelante no será la misma. ¡Que vaina plena a cocinar! La mejor forma para sazonar un pescado. Vamos haciendo un corte cuadrille para que todo el sabor penetre. Preparamos una salmuera. Ponemos agua en una taza. Sumo de limón. Pasta de ajo. Sal. Pimienta. Y mezclamos. Ponemos a nadar el pescadito. Y lo dejamos aquí marinándose. Lo sacamos y ya está bien sazonado. Ponemos un toquecito de fécula. Para que nos quede bien crocantico. Lo llevamos a la frita. Este pescado pega como unos panacones. Vamos a fritarlo aquí mismo. Le damos un pescadito. Sal. Pimienta. Pimito de limón. Cilantro. Y ya está el trigo. Servimos los patacocitos. El pescado frito. Y su buena ensalada por acá. Y ahora cuéntame de dónde ves mis recetas para saludarte en el próximo video. El saludo de hoy es para Ali que me ve desde mi ciudad de Cartagena. Y Nana desde Barranquilla. Mírame eso, mírame eso. Y para dentro de una. Este pescadito estaba sabroso. Sabroso. Ey, ya tú te la sabes.